Los Placenteros Justo no iba, se me embaba, si me importaba de Belloa A contratar a esta empleada, jardinero Belloa Se hace la cero a preparada, mientras novela oye esa Anido y que oí molestias y esplagueando pa' Belloa Dey por y dey más te quiero mucho, si otro lado más caracón Se jardineros los progresamos, ya no les comas autos viajón Baebo y pico allá pobretas, se amó liñota muy pobre Mi taja de dinero hay moja, ya se sabe más opoé Se bolso, mi mesa, o que así, cuy, más en la hoja y boí Ande, que a tuya le huele, toma un moco, ti baila en el jardín